Sensationers empieza una nueva edición de las 15 noticias de la semana. La primera noticia hace referencia a que del 1 al 4 de abril hemos podido testear la beta cerrada multijugador de Doom, la nueva entrega de esta IP que próximamente sale a la venta. En esta ocasión el juego individual será mucho más abierto y frenético, como también lo son las partidas multijugador que hemos podido disputar desde el viernes. Tenéis un gameplay Sensation sin comentarios para que le podáis echar un ojo al multiplayer de Doom. El próximo DLC de Black Ops 3 llamado Eclipse estará disponible en primicia para PS4 el 19 de abril. Se ofrecerán 4 mapas nuevos, Spire, Rift, Knockout y Verge. Eclipse presentará el nuevo capítulo zombie llamado Sechubou Noshima. Analizaremos este DLC en profundidad en cuanto esté disponible. Lara Croft alarga su experiencia de Rise of the Tomb Raider con un nuevo DLC, La Fría Oscuridad, también analizado ya en este canal. Este desafío de una hora aproximada de duración se centra en unas instalaciones rusas donde ciertos experimentos han provocado un virus que está transformando a todos los soldados de la Trinidad en una especie de zombies. No hay tumbas a explorar, pero es un desafío rejugable gracias a la disposición de las diferentes cartas. Es un DLC muy enfocado al sigilo, pero que también contiene altas dosis de acción. La realidad virtual ya ha comenzado a llegar de forma oficial. Aunque desde hace tiempo ya hay juegos para móvil con los que ya podemos tener experiencias virtuales, ha sido Adrift, propuesta para Oculus Rift, la que ha dado el pistoletazo de salida oficialmente. Adrift es una experiencia en primera persona, First Person Experience, que nos lleva a una estación orbital en el espacio. Adrift es la historia de un astronauta que se despierta flotando silenciosamente entre los restos de una estación espacial destruida. Es el único superviviente de la catástrofe, sin recordar qué ha sucedido, con un traje espacial evadañado que pierde oxígeno y sin forma alguna de volver a casa. Conforme vamos recorriendo los restos de la estación en busca de preciados recursos, vamos conociendo también qué pasó antes de la destrucción, dando lugar a una historia de emociones, consecuencias y redención. Esta propuesta impactante llegará también al dispositivo de realidad virtual HTC en mayo y a PlayStation VR antes de fin de año. La tercera temporada de Killer Instinct para Xbox One y Windows 10 ya está disponible. Desarrollado nuevamente por Iron Galaxy, con esta nueva temporada tenemos nuevos personajes como Rush de Battletoads, el inquisidor de Halo, Kim Woo, una maestra de Nunchaku, y personajes de anteriores temporadas como Taz de Killer Instinct, segunda temporada. Podemos luchar con y contra jugadores de cualquiera de las tres temporadas. La novedad destacable de esta nueva entrega es la posibilidad de juego cruzado entre Xbox One y Windows 10, que en PC ofrece calidad hasta 4K y a 60 frames por segundo. Los que ya tengáis las anteriores temporadas de Killer Instinct mantendréis vuestros personajes, vestuarios y accesorios en esta nueva temporada. Killer Instinct, tercera temporada, llega en 4 formatos de descarga digital y en diferentes precios. Hace unos días, Lara Croft cumplió 20 años. Crystal Dynamics, responsable de las últimas entregas de Tomb Raider, conmemorarán estos 20 años de Lara Croft con actividades especiales y eventos planificados en este 2016. Final Fantasy XV, la última entrega de la célebre serie Final Fantasy, estará disponible en todo el mundo el 30 de septiembre de 2016. Square Enix también ha anunciado una serie de grandes proyectos sorpresa dentro del universo Final Fantasy XV. Con motivo de este anuncio, se ha lanzado la Platinum Demo Final Fantasy XV, demo descargable gratuita que nos traslada a un paisaje onírico fragmentado con Noctis de niño como protagonista. La demo presenta una historia única y proporciona una experiencia independiente que no se incluirá en el juego principal. La demo ya puede descargarse para Xbox One y para PlayStation 4. También se ha presentado un nuevo tráiler de Final Fantasy XV y se ha presentado el tráiler de Kingslave Final Fantasy XV. Largo metraje generado por ordenador, presentado por Sonic Pictures Entertainment y Square Enix. El parche 3.2.0, que incluye las primeras misiones del pack Nueva Operación Sigilo, la última campaña para un solo jugador que continúa en la historia de StarCraft II, ya está disponible. En este primer pack de misiones, de los tres que están previstos, asumimos el papel de Nota Terra. Como Nova, trazaremos estrategias contra los defensores del hombre y ayudaremos al emperador Valerian Mengs a restaurar la paz y la unidad en el dominio. Retos únicos que requerirán la personalización de nuestro equipo, selección de mejoras especiales para el ejército y la utilización de poderosas habilidades de fantasma para conseguir la victoria en cada misión. Está previsto que los tres packs de misiones Nova se lancen antes del 1 de diciembre de 2016. PlayStation presenta su programa de apoyo al desarrollo local, PlayStation Talents. Se trata de un programa integral pionero en el mundo para impulsar el desarrollo de videojuegos, potenciando la industria nacional y apoyando a los jóvenes para que creen sus propios videojuegos. Chaita Met, una de las figuras internacionales más relevantes del panorama indie, se ha unido al programa como mentor de los estudios. Las cinco áreas que forman PlayStation Talents son PlayStation Futuros Talentos, PlayStation First, Premios PlayStation, la Gamescam y PlayStation Alliance. A estas iniciativas se unirán dos más en los próximos meses. Más info en el blog de PlayStation España. Alex es el nuevo poderoso luchador que se suma al cartel de Street Fighter V, donde hará gala de sus nuevos ataques especiales. Este es uno de los personajes más solicitados por los fans que hizo su aparición por primera vez en Street Fighter III en 1997. Luchador impetuoso, su atribuida actitud tiende a meterle en problemas. Aprovechando este estreno, se ha abierto por fin la tienda del juego, donde ya podemos utilizar el dinero virtual que iremos ganando para comprar vestimentas, personajes y otros elementos. Pero como el Zeni, la moneda del juego aún no está implementada, tanto Alex como los futuros personajes hasta la instalación de la tienda Zeni se lanzarán de forma gratuita durante el periodo de prueba que finalizará cuando abra la tienda en línea. Y seguimos hablando de Street Fighter V, ya que a principios de semana se implementaron los siguientes modos. Modo desafío, demostraciones, tutoriales para principiantes, tutoriales intermedios, tutoriales avanzados, tutoriales de personajes, trials, opción de repetir encuentro en línea, mejoras de los lobbies en el Battle Lounge y corrección de bugs y equilibrio del juego. Arsene Wegner ha sido nombrado embajador de Pro Evolution Soccer Club Manager el juego de Konami. Para celebrarlo, el juego recibirá nuevas funciones y elementos que mejorarán la experiencia en la creciente comunidad de usuarios. Entre las obviedades se incluye la actualización de las actuales plantillas de los equipos de las últimas altas y bajas, así como la modificación de las estadísticas de los más de 5.000 futbolistas con licencia que aparecen en el juego. También se ha introducido un nuevo sistema de gremios, con el que los jugadores podrán formar ahora sus propias federaciones de fútbol junto con amigos, permitiendo así a los miembros de una misma federación crear su propia red de contactos y trabajar juntos. Finalmente, Pro Evolution Soccer Club Manager añadirá también una función de reconvencias diarias al iniciar la sesión para celebrar la llegada de Wegner. Master of Orion, anunciado para Mac OS X en una versión optimizada. Ahora los jugadores de Mac OS X podrán redescubrir el mítico título 4X con todas las nuevas modificaciones. Un total de nueve razas nuevas están ya a disposición del jugador. Hay cuatro posibilidades diferentes para conquistar Orion, desde el tecnológico, la excelencia, la conquista, hora de diplomacia. Master of Orion ofrece toda una galaxia de contenido impresionante a la espera de ser descubierto. Batallas multijugador y tácticas que nos obligan a recurrir todos los bits de experto militar para conquistar la inteligencia artificial más entre jugadores. Galaxias al azar, diseños personalizables y una inteligencia artificial impredecible crean un juego donde las posibilidades son tan inmensas como cada galaxia. Se llama Experiencia 4X porque la jugabilidad se basa en la exploración, la expansión, la explotación y la exterminación. La compra por acceso anticipado tiene premio. World of Tanks para PC crea su nueva colonia en la luna. En este evento nos ponemos al mando de la última arma creada usando la tecnología esférica para tanques, la IS-8 Ball. Montados en nuestro vehículo espacial, este deberá chocar contra otros comandantes en el mapa Crater y meterlos en una de las diferentes troneras, es decir, los agujeros de las mesas de billar. Todo esto en la gravedad baja, claro, porque estamos en la luna. Este vehículo se comporta de una forma diferente sacando provecho de una alocada jugabilidad. Para jugar en este modo solo tenemos que entrar en el garaje, escoger la IS-8 Ball y hacer clic sobre el botón para comenzar el combate. Se nos añadirá una cola especial con otros jugadores que también deberán haber seleccionado premiamente este vehículo en este evento. Y la última noticia hace referencia a WRC 5, y es que el World Rally Championship 5 llega a una nueva edición llamada eSports Edition, que permite adentrarnos en la competición de los eSports, añadiendo también novedades y actualizaciones. Trece nuevas etapas especiales, tres escuderías exclusivas de World Rally Championship Concept Car, todas las actualizaciones que han recibido World Rally Championship 5 desde su lanzamiento inicial, incluyendo el apoyo a nuevos modelos de volantes, así como el acceso total al campeonato de deportes de World Rally Championship 2016. Ahora ya no tenéis excusa para competir en World Rally Championship 5. Y hasta aquí las noticias, la semana que viene más.